Viva el Mundial Brasil 2014 con Canal Capital y los canales regionales. Somos Mundiales. ¿Cómo se vive el Mundial de Fútbol en los diferentes rincones de Colombia? ¿Estás en modo mundial? Somos Mundiales, un programa entretenido, cercano y emotivo. Lunes a viernes a las 10 de la noche. Canal Capital, Televisión Más Humana.